El Cerro La Coquimba, con un área boscosa de 193.48 manzanas, ha sido declarado por el Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, como Parque Ecológico Municipal. Es un paso más de nuestros gobiernos locales y nuestro gobierno nacional por proteger nuestro bosque, por proteger nuestra fauna. Es un reconocimiento más de este pueblo de Hipilto. El trabajo de nosotros es concientizar, sensibilizar a esos tipos de personas, los dueños de bosque, para que también en apoyo con la comunidad, también nos brinden el apoyo a nosotros para proteger y seguir protegiendo el área protegida. Su exuberante belleza escénica, en armonía con la naturaleza, a más de 1.400 metros de altura, lo convierten en un potencial de alto valor turístico. Podemos hacer un senderismo desde el casco urbano de Hipilto, pasar por la antigua mina y luego seguir recorriendo esos bellos paisajes, esos pinares, esos robles, esos encinos. La declaratoria permitirá incrementar las acciones para la conservación, preservación y uso sostenible de la biodiversidad. Allí no tenemos que involucrar los productores, las familias, los gobiernos locales, las instituciones, todos tenemos que estar involucrados para proteger nuestro medio ambiente. En ese sentido, aquí tenemos responsabilidad compartida a todos. La Coquimba cobra relevancia al ser recarga hídrica del río Hipilto, de donde se abastecen más de 50.000 habitantes de Ocotal con agua de consumo humano. El agua es para la vida y el agua hay que protegerla, hay que proteger nuestros recursos naturales, precisamente esa es la importancia, el impacto que tiene que nosotros estemos promoviendo desde nuestro buen gobierno la protección. De esta manera, el gobierno reconoce la destacada labor de las autoridades municipales, familias y productores en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Para Crónica TN8 les informó Erika Monge.